Música Venga a esta hora de la mañana con el consejero regional del doctor Greco Quirós para que nos informe el avance para la transferencia del medio millón de nuevos soles a la provincia de Azcope, ya que el tiempo pasa a pasa y el malestar en la población se ve reflejado en el día a día Así es, bueno, primero informar a la población que tenemos a nivel de la provincia de Azcope cifras bastante alentadoras hay una reducción de la mortalidad en todo el valle de Chicama en algunos distritos tenemos ya desde hace 3 semanas 0 fallecidos, no hay ningún fallecido en algunos distritos aún continúan los fallecidos como por ejemplo Santiago de Cao, Rasuri y el mismo Azcope en ese sentido, pero no es una cifra elevada como había en el principio, estamos hablando de 3 fallecidos a lo largo de 4 semanas, entonces las cifras, si bien es cierto hay una reducción muy grande pero todavía debemos seguir preparándonos para una tercera ola, la probabilidad de una tercera ola es grande en consecuencia estamos preparados, ya tenemos más de 220 balones de oxígeno y hoy día, hoy día justamente miércoles 30 de junio que estoy hablando contigo en unos minutos más, se va a dar inicio a la sesión de consejo regional donde se va a aprobar, porque vamos a sustentar como consejero de esta provincia y que fue lo que nosotros ofrecimos y estamos cumpliendo el día de hoy a pesar que había una demora por parte de las municipalidades que al principio no querían hacer los IOAR, se demoraron demasiado tiempo pero a pesar de eso ya hemos llegado a la hora cero el día de hoy tenemos la transferencia del medio millón de soles a la municipalidad de Azcope para instalar la planta en el hospital Rosa Sánchez de Santillán estamos cumpliendo, nosotros lo que ofrecimos en Azcope hoy día se aprueba esta transferencia de medio millón al municipio para instalar esta planta consejero, ¿a qué se dio que retraso? bueno, es que las municipalidades han tenido una demora en elaborar los IOAR el IOAR lo tenía que elaborar cada municipio en este caso le correspondía al municipio de Azcope elaborar el IOAR para esta planta hubo una demora, el alcalde bueno manifestó que esta demora se debía a que los recursos le habían llegado después del incentivo, recordarás tú, y entonces eso retrasó pero ya se ha solucionado ¿cuándo se ha presentado? eso se ha presentado ya hace un poco más de 15 días por eso que nosotros ya estamos haciendo junto a Azcope 5 municipalidades más para que nuestra región tenga 6 plantas y la mega planta que ya se está instalando, que ya se está instalando porque ya llegó, es la mega planta que se está instalando en Pacas Mayo de 400 balones diarios de oxígeno esta planta criogénica que ya está en Pacas Mayo en plena instalación así que yo creo que nos estamos preparando con todo para esta próxima posibilidad de una tercera ola y ojalá que así como la región está cumpliendo con esta transferencia de medio millón sería bueno también que las municipalidades que se comprometieron a ofrecer y apoyar a la Teletón de la sociedad civil que lo preside el padre Osvaldo Perleche también cumplan con lo que ofrecieron así como la región hoy día va a aprobar ese medio millón de soles debieron haber aprobado también hace mucho tiempo y a cada municipalidad su aporte